¿Qué son las narrativas emergentes? Probablemente las escuchaste nombrar o incluso las consumiste. En pleno siglo XXI no paran de crecer de la mano de las redes sociales y la tecnología. Lo emergente es aquello que conlleva cambios espontáneos en las formas discursivas, los hábitos sociales, modos de simbolizar el mundo y, claro, tecnologías innovadoras. Cuando lo emergente interviene en los modos de comunicarse, se habla de narrativas emergentes. Es decir, nuevas formas de narrar el mundo y lo que sucede en él. En muchos casos, estas nuevas narrativas son productos de lenguajes, géneros, técnicas y prácticas que ya están presentes en la sociedad, pero que encuentran una nueva forma de interrelacionarse cobrando un nuevo sentido. Esto quiere decir que no solo aparecen nuevos contenidos, sino nuevas formas de producción, de circulación y consumo de esos contenidos. Un buen ejemplo de esto es la cultura Remix. Es el proceso por el cual podés crear algo a partir de la combinación de material existente. La cultura Remix se caracteriza por el uso y mezcla de varios lenguajes, multimedial, transmedial y convergencia de medios, lo interactivo y lo hipertextual. Bajo este nuevo paradigma surge una nueva especie de consumidor. El prosumidor. Un usuario que no se limita a buscar y consumir contenidos, sino que es capaz de darle un valor agregado que lo resignifica. El prosumidor consume y produce a la vez. Entonces, con estas nuevas gramáticas y formas de contar, es cuando las tecnologías de la información y comunicación cobran un rol fundamental. Son las que hacen accesibles recursos que antes estaban disponibles solo para profesionales o expertos y que, además, eran muy caros. Ahora todo es mucho más sencillo y económico. La tecnología digital te permite crear contenido a través de tablets, celulares, computadoras y cámaras web. Es decir, pone a tu alcance recursos muy simples para grabar, editar y compartir contenido. Uno de los ejemplos más claros de esto es YouTube y sus YouTubers. Los YouTubers suben y crean videos de distinto formato y temática a sus canales de YouTube y desde ahí son seguidos por miles de otros usuarios de la comunidad. Tal como indica la plataforma de videos, el objetivo es transmite tú mismo o, en inglés, broadcast yourself. Además de YouTube, hay otros modos emergentes. Por ejemplo, los book trailers en el ámbito de la literatura. Son videos cortos, parecidos a los trailers de cine, utilizados casi siempre con fines comerciales, como promocionar los lanzamientos de la industria editorial. Pero hay otros book trailers, los que hacen los usuarios para compartir lo que leen en la red. Hoy, existen muchas formas, medios y canales para narrar tus ideas. Solo tenés que animarte a producir tu propio contenido digital.